¡Se divierten en la playa, muchachos! ¡Miren, los bebés han hecho un nuevo amigo! ¿Qué estás tramando, Citrón? ¡Oh, no! ¡Citrón volvió malvado al tiburón! ¡No se preocupen, bebés! ¡Shad está aquí para protegerlos! ¡Citrón está creando clones malvados! ¡Robo! ¡Bobby, tienes que ayudarlos! ¡Shad, mantén a los bebés a salvo mientras luchan con los tiburones! ¡Vamos, muchachos! ¡Detengamos a los malvados tiburones! ¡Oh, no! ¡Hay más ahora! ¡No te saldrás con la tuya, Citrón! ¡Oh, no! ¡Bobby, usa tu bocina! ¡Buen trabajo! ¡Los asustaste! ¡Ahora es el momento de detener a Citrón! ¡Lo tienes! ¡Ah, ¿dónde se fue él? ¡Oh, no! ¡Va a hacer más clones! ¡Es un ejército de tiburones malvados! ¡Robo! ¡Bobby necesita tu ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bobby está a salvo! ¡Pero aún tienes que detener a Citrón y a su ejército de tiburones! ¡Todos los tiburones están siguiendo a Citrón! ¡Cuidado! ¡Es suficiente, Citrón! ¡Bobby, Robo, es hora de fusionarse! ¡Aquí está! ¡Robo! ¡Bobby está aquí para salvar a Autocity! ¡Vamos! ¡Tienen que conseguir su Citrón, Inc! ¡Ve tú, Robobobie! ¡Cuidado! ¡Los tiburones te persiguen! ¡Casi lo atrapas! ¡Ahora usa tu arpón! ¡Buen tiro! ¡Lo hiciste, Robobobie! ¡No tan rápido, Citrón! ¿Qué pasa? ¿Ya no eres tan valiente, Citrón? ¡Eso te pasó por meterte con los bebés! ¿Echando una mano a la granja hoy? ¡Miren! ¡Ahí está Ben! ¡Dándote comer a las gallinas! ¿Qué haces aquí, Frank Robot? ¡Oh, no! ¡Frank Robot está causando caos por todas partes! ¡Cuidado, Ben! ¿Estás bien? ¡Espera, Ben! ¡No fue él! ¡Frank no lo haría! ¡Oh, no! ¡Frank Robot atrapó a Robo en el slime también! ¡Por supuesto! ¡Citrón está controlando a Frank Robot! ¡Qué bien, Frank! ¡Ahora vamos a sacarlos de ese slime! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Tienen que atrapar a esos bandidos! ¡Oh, no! ¡Están destruyendo todo! ¡Tienes que detenerlos! ¡Con cuidado, chicos! ¡Oh, no! ¡Ena piensa que Frank lo hizo! ¡Hay que encontrar a esos sinvergüenzas tan pronto como sea posible! ¡Hay demasiados obstáculos! ¿Dónde se han ido? ¡No te preocupes, Amber! ¡Es solo Frank! ¡Robo y Frank se encargarán de eso, Amber! ¡Tienen que salvar a los bebés, muchachos! ¡Oh, no! ¡Los atraparon en el laberinto! ¡Hay demasiado fuego! ¡Robo, Frank! ¡Es hora de fusionarse! ¡Oh, no! ¡Miren allá! ¡Robo, Frank! ¡Al rescate! ¡Oh, no! ¡Miren allá! ¡Está muy alto! ¡Usa tus piernas escaleras, Robo Frank! ¡Buen trabajo, Robo Frank! ¡Ahora vamos por el control remoto de Citrón! ¡Ahí están! ¡Buen trabajo! ¡Parece que está detrás de Citrón ahora! ¡Buen trabajo, Robo y Frank! ¡Salvaste el día! ¡Volviendo de una exitosa misión de rescate, muchachos! ¡Ahora pueden descansar en la base de Super Camión! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Super Camión ha encontrado tu base secreta! ¡Y ha creado un ejército de clones para controlarlo! ¡Están bloqueando la entrada! ¡Parece que vas a tener que luchar contra ellos! ¡Vamos! ¡Es hora de recuperar la base! ¡Cuidado! ¡Los clones vienen por ti! ¡Cuidado! ¡Asombrosos movimientos! ¡Pero dónde está Matilda! ¡Oh, no! ¡Los clones se están llevando a Matilda! ¡Ella necesita tu ayuda! ¡Prepárate, Robo! ¡Uno más, Paraíse! ¡No te saldrás con la tuya, Citron! ¡Oh, no! ¡Ahora se llevan los Citronix! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Es mejor que se separen! ¡Vamos, Robo! ¡Oh, no! ¡Matilda está atrapada en pegamento! ¡Tienes que ayudarla a soltarse, Robo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Citronix tiene a Supercamión! ¡Él necesita tu ayuda, Robo! ¡Está funcionando! ¡Cuidado con el clon! ¡Ahora de fusionarse! ¡Tienes que ser más fuerte! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Hora de fusionarse! ¡Ajá! ¡Robo Matilda está aquí para salvar el día! ¡Gran tiro! ¡Ahora jala! ¡Buen trabajo! ¡Super Camión! ¡Tú te encargas de los clones! ¡Es hora de lidiar con Citrón! ¡Cuidado, Robo Matilda! ¡Gran idea! ¡Ahora, Robo Matilda! ¡Funcionó! ¡Pero date prisa! ¡Citrón se escapa! ¡Bien hecho! ¡Lo tienes! ¡Auto City vuelve a estar a salvo! ¡Qué juego más divertido! ¡Me pregunto dónde estará Booster! ¡Ah! ¡Buenos! 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 ¿Esas tuberías son para una nueva construcción, Billy? ¡Citrón! ¿Quieres ayudar a Billy? ¿Qué estás haciendo, Citrón? ¡Oh, no! ¡Citrón sacó la tubería! ¡Chicos! ¡Citrón se ha robado una tubería de Billy! ¡Es hora de llamar a Robo! ¡Ajá! ¡Robo! ¡Ayuda a Billy! ¡Billy! ¡Lo siento, Billy! ¡Tómalos, un robo! ¡Aquí está Citrón! ¡Y tiene la última tubería! ¡Robo! ¡Tienes que ayudar a Matilda! ¡Vamos, Matilda! ¡No hay escapatoria, Citrón! ¡No hay escapatoria, Citrón! ¡Matilda! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Matilda! ¡Estás herida! ¡Billy! ¡Sal del camino! ¡No! ¡Atrápalo, Robo! ¡Robo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Robo! ¡Cuidado! ¡Es hora de fusionarse, Robo! ¿Con quién será? ¿Estrellas y lazo, esposas y misiles de Matilda? ¡Excelente! ¡No hay escapatoria ahora! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Lo recuperaste! ¡Robo, deténlo! ¡Excelente atrapada! ¡Robo! ¡Ayudarás a Billy con la construcción! ¡Gracias por salvar el día, Robo! ¡Oh, no! ¡Walter está en peligro! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Ahora vamos a apagar el fuego! ¡Otra emergencia resuelta por el equipo de rescate! ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Matilda Robot y Frank Robot son robot malvados! ¡Tienen que detenerlos, muchachos! ¡Sí, Tron! ¡Por supuesto que estás detrás de todo esto! ¡Será mejor que se encarguen de este lío, equipo! ¡Eso es todo! ¡Ahora vamos a derrotar a estos robot malvados! ¡Este caos está a punto de terminar, Robots! ¡Ve a buscarlo, Robo! ¡Cuidado, Matilda! ¡Aguanta, Frank! ¡Puedes vencerlo! ¡Estarán bien, Robo! ¡Pero necesitas detener a Citron! ¡Oh, no! ¡Citron ha tomado a Chili! ¡Vamos, chicos! ¡Tienen que detenerlo! ¡Oh, no! ¡Se va a caer al agua! ¡Buena atrapada! ¡Gran trabajo en equipo, muchachos! ¡Ahora, vamos por Citron! ¡Oh, oh! ¡La ciudad es un completo desastre! ¡Se robó un generador de energía! ¡Ahora es aún más poderoso! ¡Frank! ¿Puedes encargarte de los robot malvados? ¡Matilda! ¡Robo! ¡Es hora de fusionarse! ¡Ajá! ¡Robo Matilda al rescate! ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Frank! ¡Vamos, Robo Matilda! ¡Puedes hacerlo! ¡Ajá! ¡Lo hiciste! ¡Has derrotado a Citron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los robots son buenos otra vez! ¡Los incendios están apagados y todo está en su lugar! ¡Buen trabajo, equipo de rescate! ¡Auto City finalmente está a salvo! ¡Feliz cumpleaños, Chigli! ¡Es hora de tu pastel! ¡Parece que tienes más regalos para abrir! ¡Citron y el robot malvado Frank! ¿Qué están tramando esos dos? ¡Cuidado, Chigli! ¡Ese no es tu papá! ¡Es un gemelo malvado! ¡Oh, no! ¡Corre, pequeña! ¡Alguien que la ayude! ¡Rápido, chicos! ¡Los bebés están en peligro! ¿Qué camino deberías tomar ahora? ¡Buena idea, muchachos! ¡Caminos separados! ¡Esto se está volviendo demasiado peligroso! ¡Ahora supercamión está atrapado! ¡Justo a tiempo! ¡Gracias, Frank! ¿Estás perdido, robot? ¡Usa tus hélices para volar sobre el laberinto! ¡Ahí está la causa de todo este caos! ¡Tienes que detenerlo, Robo! ¡Cuidado, Robo! ¡Está disparando fuego! ¡Bien hecho! ¡Es más rápido de lo que pensaba! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Excelente! ¡Has vuelto a salvar el día, Frank! ¡No dejes que se escape, Robo! ¡Ven eso! ¡Su botón malvado está activado! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Esos deben ser los bebés! ¡Tienes que llegar a ellos antes que él! ¡Bien hecho! ¡Pero cómo vas a golpearlo! ¡Eso es todo! ¡Robo, Frank, es hora de fusionarse! ¡Robo, Frank, al rescate! ¡Súper camión también está aquí! ¡Genial! ¡Lleven a los bebés a un lugar seguro! ¡Vamos! ¡Él es más fuerte que él! ¡Ahora es el momento! ¡Lo lograste, Robo! ¡Está bien otra vez! ¡No te preocupes! ¡Sabemos que no lo hiciste a propósito! ¿Quieres unirte a nosotros? ¡Guau! ¡Cuidado con esas velas, Robo! ¡Oh, no! ¡El ayuntamiento está en llamas! ¡Equipo de rescate! ¡Te necesitamos! ¡Aléjense del fuego, todos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Parece que el fuego está finalmente bajo de control! ¡Pero cómo empezó! ¡Janice no ha visto nada! ¡Tal vez Jerry lo hizo! ¡Guau! ¡Mira esas chispas! ¡Quizás así fue como empezó el fuego! ¡Mmm, Robo no lo crea así! ¡Pero si no son los neumáticos, entonces qué! ¡Un rastro de aire apestoso! ¡Esa es una pista! ¡Oh, no! ¡Otro incendio! ¡Cuidado, Máximo! ¡A trabajar, equipo! ¡Oh, no! ¡El agua no llega a todas partes! ¡Sí! ¡El fuego se ha ido! ¡Pero de dónde vino! ¡Otro rastro! ¡Y esta vez es dulce! ¡Sí! ¡El fuego se ha ido! ¡Pero de dónde vino! ¡Otro incendio! ¡Otro incendio! ¡La tienda de dulces está en llavos! ¡Por eso el aire también era dulce! ¡Oh, no! ¡Los bebés están atrapados en el techo! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está en camino! ¡Guau! ¡Impresionante movimiento, Robo! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Los bebés están a salvo! ¡Esperen un segundo! ¡Hay un rastro de aire apestoso subiendo por esa alcantarilla, Robo! ¡Wow! ¡La alcantarilla subterránea está en llamas! ¡Qué habilidades más increíbles, Robo! ¿Crees que viene del sitio de construcción, Matilda? ¡Vamos, equipo! ¡Es hora de resolver este misterio! ¡Por supuesto que Citroen estaba detrás de todo esto! ¡Tienes que detenerlo! ¡Robo! ¡Matilda! ¡Es hora de fusionarse! ¡Robo Matilda! ¡Uh, ahípate! ¡Esmesme! ¡Esperezón! ¡Um, sí! ¡rodu está kaikilla del cocién, WHO! ¡Doble! ¡In amplioLeagoría de la gente! ¡Yaaaaa, ya no! ¡Vamos, Robo Matilda! Ríndete, Citrón. Tus malos días han terminado. Estás atrapado, Citrón. Y estás bajo arresto. Miren, AutoCity está a salvo otra vez. Pero cuando los villanos regresen, el equipo de rescate estará alerta. La carrera finalmente va a comenzar. Marley, Citrón, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Citrón tiene un reactor! Citrón está usando el reactor para hacer trampa. ¡Eso no es una carrera limpia! ¡Oh, oh! ¡El reactor está fuera de control! ¡Molly! ¡Cuidado! Rodeo, Booster, ¡es hora de fusionarse! ¿Quieres interceptar a Citrón? ¡Ten cuidado! ¡Citrón es demasiado rápido! ¡Oh, no! ¡Lo estás perdiendo! ¡Tú puedes hacerlo, Robo! ¡Sí! ¡Lo tienes! ¡Se está escapando! ¡Oh, no! ¡Se está volviendo peligroso! ¡Matilda, cuidado! ¡Citrón está causando un desastre! ¡Ahora ve a buscar a Citrón! ¡Oh, no! ¡Frank necesita tu ayuda! ¡Ahí está! ¡El reactor se detuvo por fin! ¡Rápido, Robo! ¡Necesitas fusionarte! ¡Genial! ¡Genial! ¡Equipado con Frank, combatirán el fuego! ¡Buen trabajo, Robo! ¡Citrón! ¡Cuidado con el kiosco! ¡Que comience la carrera! ¡Esa fue una buena carrera! ¡Es importante mantener tu medio ambiente limpio! ¿Vas a ayudar a Gary a recoger la basura? ¿Quieres ayudar a mantener la ciudad limpia? ¡Asombroso! La hélice de helicóptero recogerá la basura más rápido. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no! ¡Está lanzando la basura por el suelo! ¡Chicos! ¡Miren hacia atrás! ¡Es hora de robo! ¡Garry! ¡Cuidado! ¡Garry, cuidado! ¡Ve por la hélice, Robo! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Está justo encima de ti! ¿Ahm, Robo? Tienes una cáscara de plátano en la cabeza. ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Jerry, cuidado! ¡Robo, ayúdalo! ¡Walter, cuidado! ¡Robo, usa tu extra visión para encontrar a Cytron! ¡Lo tienes! ¡No hay escapatoria, Cytron! ¿Vas a pelear con una bolsa de basura? ¡Robo, ten cuidado! ¡Necesitas fusionarte! ¿Con quién te vas a fusionar? ¡Wow, tienes la aspiradora de Gary! ¡Bombas Jackie y humo maloliente! ¡Robo, mira arriba de ti! ¡Buen movimiento, Robo! ¡Uy, qué asco! ¡Esas bombas asquerosas realmente huelen mal! ¡Qué tal humo maloliente! ¡Buen trabajo, Robo! ¡La ciudad está limpia y el aire es fresco! ¡Jerry, tienes manchas de tomate en tu cabeza! ¡Sí! ¡Es el cumpleaños de rodeo! ¡Niamis! ¡Cytron, ¿tienes un regalo para rodeo? ¡Mmm, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Eso no es un regalo! ¡Cytron está a punto de interrumpir la fiesta de cumpleaños! ¡Chicos! ¡Es el robot tiburón volador de citron! ¡Rodeo, Booster, es hora de fusionarse! ¡Oh, no! ¡Va por el pastel! ¡Oh, oh! ¡Walter se ha quedado atrás! ¡Walter, corre! ¡Walter, cuidado! ¡Walter, mira! ¡Robo! ¡Ten cuidado! ¡Robo, sal del tiburón! ¡Buen tiro, Robo! ¡Y qué baile tan genial! ¡Cytron está aquí! ¡Oh, oh! ¡El tiburón volador ha vuelto! ¡Oh, no! ¡Dónde está Citron! ¡Es hora de fusionarse! ¡¿Quién será?! ¡No! 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 ¡No ¡Oh, gran movimiento! ¡Robo! ¡Cuidado con Citrón! ¡Parece que tu tiburón se ha vuelto contra ti, Citrón! ¡Que continúen las celebraciones! ¡Feliz cumpleaños, Robo! ¡Rodeo! ¡Hola, Frank! ¿Estás enseñando los conceptos básicos de un camión de bomberos? ¡La sirena advierte a los demás de un incendio! ¡Ajá! ¡La escalera ayuda a llegar a lugares muy altos! ¡Citrón! ¿Por qué tienes unas cajas de fuegos artificiales? ¡Más despacio, Citrón! ¡Provocarás un incendio! ¡Oh, no! ¡El pasto está en llamas! ¡Los fuegos artificiales de Citrón han iniciado un incendio! ¡Es hora de fusionarse, chicos! ¡Oh, oh! ¡El fuego se está expandiendo! ¡Mira! ¡Citrón está arriba! ¡Con cuidado, Robo! ¡Sí! ¡Toma la caja de fuegos artificiales! ¡Lo hiciste, Robo! ¡Oh, querido! ¡Frank está muy cansado! ¡Robo! ¡Ayúdalos! ¡Gracias! ¡Gracias, Robo! ¡Ups! ¡Citrón sacó los fuegos artificiales! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Robo, deténlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Robo! ¡Cuidado! ¡Necesitas fusionarte rápido! ¿Con quién será? ¡Pistola de agua de Frank, estanque de agua y patas de escalera! ¡Buena lección! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Y Ike! ¡Citrón ha vuelto de nuevo! ¡Lo tienes ahora, Robo! ¡Buen movimiento, Robo! ¿Le estás enseñando a Robo sobre incendios? ¡Gran trabajo apagando el fuego! ¡Qué movimientos geniales! ¡Muchachos! ¡Frank tiene demasiada sed para jugar! ¡Necesita un jugo! ¡Oh, no! ¡Frank está a punto de aterrizar en una roca! ¡Es hora de conseguir una bebida, Frank! ¡Amber! ¡Te ves muy robótica! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Para qué es ese jarabe? ¡Oh, y el jarabe hizo que Frank se durmiera en medio de la carretera! ¡Esperen! ¡Aquí está el verdadero Amber! ¡Citrón hizo un clon de robot! ¡Amber, no bebas! ¡Citrón ha creado un robot ambulancia que le está dando jarabe para dormir a los demás caros! ¡Muchachos, es hora de fusionarse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso definitivamente lo despertará! ¡Relájate, Frank! ¡Robot solo estaba tratando de despertarte! ¡El robot de Citrón te dio una poción para dormir! ¡Despiértala, robot! ¡Oh, no! ¡Este no es tu día de suerte, Frank! ¡Dale la vuelta, Frank! ¡Frank, ¿qué vas a hacer ahora? ¡Oh, oh! ¡El robot te tiene ahora! Amber finalmente se despierta, pero Frank se volvió a dormir. Amber, ¿tienes alguna medicina para despertar a Frank? ¡Robot, es hora de detener a Citron y a su robot malvado! ¡Robot, el robot está justo detrás de ti! ¡Toma el control remoto! ¡Qué torpe aterrizaje, Citron! ¡Robot! ¡Cambió el control remoto! ¡Ah, ¿dónde se fue, Citron? ¡Oh, oh! ¡Es la poción para dormir! ¿Con quién te vas a fusionar para mantenerte despierto? ¡El lanzador de vendas de Amber y la pistola definitivamente te ayudarán! ¡Tómate una pastilla del botiquín para mantenerte despierto! ¡Sí! ¡Funcionó al instante! ¡Citron está demasiado concentrado con el control remoto! ¡Robot, esta es tu oportunidad! ¡Justo en el blanco! ¡Buen trabajo, Robot! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Qué gran salto! ¡Buen trabajo, Gary! ¡Ahora a dejar la ciudad limpia! ¡Ahora el siguiente! ¡Mira! ¿Qué ocurre con el bote? ¡Eso es muy extraño! ¿A dónde va? ¡Por supuesto! ¡Es Citron! ¡Con otro de sus malvados planes! ¡Cuidado! ¡Se está robando todos los botes de basura de la ciudad para tener más poder! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Así es! ¡Robot nos ayudará! ¡Bien pensado, Gary! ¡Robot! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Citron ha estado usando su aspiradora para robar todo en la ciudad! ¡Se está llevando todos los botes! ¡Ahí está! ¡Citron, detén lo que estás haciendo! ¡Ya verás! ¡Robot! ¡El bote! ¡Sí! ¡Eso fue genial! ¡Está intentando escapar! ¡Persíguelo! ¡Está robando otro! ¡Rápido! ¡Eres increíble! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Robo! ¡Citron puso su citrónica al máximo de potencia! ¡No me gusta cómo se ve esto! ¡Está absorbiendo todo! ¡Tienes que detenerlo, Robo! ¡Él quiere el bote! ¡Afírmate fuerte, Robo! ¡Su citrónica es demasiado fuerte! ¡No te culpes a ti mismo, Robo! ¡Hiciste lo mejor que pudiste! ¡Se escapa con la suya! ¿Qué se supone que vamos a hacer? ¡Se está yendo a la plaza! ¡Va a tomar el cristal de poder para lograr su máxima potencia! ¡Tienes que hacer algo, Robo! ¡Por supuesto! ¡Gran idea! ¡Gari! ¿Quieres fusionarte con Robo? ¿Están listos, chicos? ¡Ahora vayan por citrón, muchachos! ¡No tan rápido! ¿Pensaste que íbamos a rendirnos? ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo otra vez, Robo! ¡Sí, lo hiciste! ¡Oh, no! ¡Citrón está a punto de absorber el cristal de poder! ¡Robará toda la energía de la ciudad! ¡Debes hacer algo! ¿Qué estás haciendo? ¡No hay tiempo que perder! ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Oh, ya veo! ¡Fue una gran idea! ¡Querías bloquear la aspiradora de citrón con la bolsa! ¡Está funcionando! ¡Lo hiciste! ¡Las calles están más limpias ahora! ¡Es el momento de la basura! ¡Sigue así, citrón! ¡Eso es lo que obtienes por ser un ladrón! ¡La ciudad está a salvo una vez más! ¡Guau! ¡El laberinto de Halloween! ¿No tienes miedo, Frank? Bueno, parece que estás un poco asustado. ¿Qué es eso? Estoy seguro de que es una broma. ¡Mira ahí! ¡Seguro que hay una explicación clara de todo esto! ¡Y por eso también! ¿Ves, Frank? ¡Todo fue una broma de Halloween! ¡Sabemos que es una broma! ¿Cómo llegó aquí? ¡Un fantasma! ¡Sí, es un fantasma! ¡Muchachos, Frank necesita su ayuda! ¡Hay un fantasma en el maizal! ¡Y lo atrapó adentro! ¿Algún voluntario para entrar al laberinto y buscarlo? ¡Bien robó! ¡Bien hecho por ser voluntario! ¡Ten cuidado! ¡Buena suerte! ¡Bueno, parece que el fantasma se ha ido! ¡No, todavía está aquí! ¡El fantasma está todavía! ¡Oh, no! ¡Mira ahí! ¡Por ahí! ¡Uf! ¡Espero haberlo perdido! ¡Ay, cuidado con Robo! ¡Cuidado, Robo! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Robo, mira para adelante! ¡Es Frank! ¡Tranquilo, Frank! ¡Chicos, miren para arriba! ¡Cuidado! ¡No podrán hacer nada de esa manera! ¡Lo mejor que pueden hacer es fusionarse! ¡Frank! ¿Quieres fusionarte con Robo? ¡Sí! ¡Ah, damn! ¡Hey! ¡Sí! 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 Esperemos que el agua tenga algún efecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que le gusta el agua! ¡No dejes que el fantasma se escape o lastimará a alguien más! ¡Wow! ¡Gran idea, Robo Frank! ¡Ahí! ¡El fantasma! ¡Usa la pistola de agua! ¡Ahí! 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 ¡El fantasma está detrás de ti! ¡Lo hiciste! ¡Todo el mundo está muy bien! ¡Y el fantasma ya no nos molestará! ¿Qué es ese sonido? ¡Qué espeluznante Halloween!